Hola amigos de Vividigital TV, durante los últimos ocho años Colombia ha sido testigo de una verdadera y contundente revolución digital. Las tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzaron los rincones más lejanos de nuestro territorio, mejorando la vida de millones de colombianos. El primer reto que afrontamos fue el de conectar al país, construyendo las autopistas de la información que hoy comunican a todas las regiones de Colombia con el mundo. En efecto, para agosto del año 2010 teníamos un país con un notable déficit de conectividad, pues tan solo 287 municipios estaban conectados a Internet. Ocho años después, entregamos un país que cuenta con 1.108 municipios conectados a Internet. Es invaluable lo que esto significa para nuestra gente en términos de acceso a la sociedad de la información y a mejores oportunidades. El país pasó de tener en 2010 2.6 millones de conexiones de banda ancha a un total de 30 millones en la actualidad. Logramos 2.7 millones de suscripciones a Internet fijo en estratos 1 y 2. Encendimos más de 1.582 zonas Wi-Fi gratis para que cualquier colombiano se pueda conectar a Internet desde sus celulares, computadores o tabletas. Instalamos 7.142 kioscos y 910 puntos Vive Digital en todos los departamentos del país para que tanto las personas en las zonas rurales como en las zonas urbanas tengan espacios de acceso a Internet y capacitación en TIC, infraestructura que a partir de agosto de este año quedará en cabeza de las entidades territoriales y que esperamos sigan siendo prioridad para los gobiernos siguientes. Llevar Internet a todos los rincones de Colombia fue una tarea titánica, pero esto era solo un prerequisito para convertir a las TIC en un verdadero motor de desarrollo del país.